Comerciantes de la zona de contingencia del mercado de Abasto demandaron a las autoridades correspondientes, realicen la compostura de un orificio que tiene un ancho de un metro y una profundidad de tres metros, provocado por el daño de la tubería en el drenaje. El comerciante, Julio Cortés, señaló que esta situación tiene más de cinco meses sin recibir atención. Detalló que al lugar han acudido autoridades municipales, personal de la Coordinadora Estatal de Protección Civil de Oaxaca, así como trabajadores de servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, pero que solo toman fotos del lugar sin solucionar el problema. Es un hundimiento del drenaje profundo, que ya tiene más de tres meses que se hizo. Ya vino el regidor de mercados, ya vino el coordinador, el administrador, los de APAO, creo que es que se llama Zapau, creo que se llama, y también ya vino Protección Civil, pero esas personas que han venido nada más puras fotos le han tomado. Pues ya van a ser cinco meses, sí ya se han caído varias personas, se cayó una niña, dos muchachas y dos jóvenes. Ya se cayeron ahí, sí se han lastimado. Por eso es que ahora optamos por ponerle esa lámina para que sea un poco más accesible. A las autoridades, ¿en dónde está el dinero recaudado del mercado? Supuestamente es para las obras y cinco meses si no pueden hacer esta pequeña obra. El comerciante urgió a las autoridades a que den solución a este problema, ya que explicó que con la llegada de las lluvias, el tránsito por la zona es casi imposible y por consiguiente disminuye las ventas de más de 20 comerciantes establecidos en la zona. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.